Música Largaron, largaron el premio, consagración y guardo swing Salen agrupados los competidores, tratan de hacer la delantera por el interior del pinto El competidor número 3 sacando pequeñas ventajas al competidor número 1 que dice para adentro Y la demarcación de los 100 metros de la lucha es intensa por la primera ocasión Tres minutos, cabeza a la bicha, tres, pon app, un ventaja, salen agrupados, salen agrupados, salen agrupados Alex